El pontífice de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, de 87 años, emprendió este lunes un viaje a Indonesia para dar inicio a una extensa gira que lo llevará también a Papá a Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Esa travesía, que durará 12 días y recorrerá aproximadamente 32.000 kilómetros, es la más larga y lejana desde su elección en 2013 y supone un desafío físico para el jesuita argentino, quien en los últimos años ha enfrentado problemas de salud recurrentes. El vuelo del Papa partió de Roma este lunes y se espera que aterriza en Yakarta el martes por la mañana alrededor de las 11 y media horas. Indonesia, un país compuesto por 17.500 islas, alberga cerca de 8 millones de católicos, lo que representa menos del 3% de la población total. En contraste, es el hogar del mayor número de musulmanes del mundo, con 242 millones de seguidores, lo que equivale a 87% de la población. En el marco de su visita a Yakarta, una ciudad amenazada por las inundaciones y la contaminación, el Papa podría abordar temas como el calentamiento global y la importancia de proteger el medio ambiente. Además, se espera que la visita se centre en el diálogo entre el islam y el cristianismo con un encuentro interreligioso programado en la mezquita Istiklal, la más grande del sudeste asiático, donde se firmará una declaración conjunta con el gran imán de Indonesia. A pesar de que Indonesia enfrenta desafíos en cuanto a discriminación religiosa, especialmente contra las minorías como los cristianos, el Papa Francisco ha reiterado su compromiso con el diálogo interreligioso. Esta gira se suma a sus viajes anteriores a países de mayoría musulmana, donde ha promovido la fraternidad humana y el respeto interreligioso.